Esta es una excelente oportunidad para estar en forma y aportar a una noble causa. Con su inscripción, cada participante contribuye a la labor que realiza esta organización con los niños y niñas quemados de Nicaragua. Los organizadores de este evento prepararon una mañana llena de rutinas de ejercicios que hicieron sudar la gota gorda a los participantes. Bueno, hoy tenemos una diversidad de dinámicas, entre ellas tenemos, por parte de ilusiones, una clase de kickboxing, ritmos latinos, zumba. Y en general, pues las personas van a disfrutar todo un mediodía de ejercicios como vulcan, yoga, aeróbico. Una combinación entre entrenamiento estilo militar y un circuito de ejercicio, el cual conlleva a lo que es bajar de peso, tonificación de músculo y llegar a una alta intensidad de entrenamiento. Mira, es la primera vez que vengo, pero está buenísimo. Realmente, hoy tenía la decisión de no hacer nada, venir aquí. Una amiga me avisó del evento y decidí venir a aprobar. Entonces, aparte de una buena causa, entonces, ¿por qué no se aprobó? Periódicamente, los amigos de Aproken realizan diversas actividades para recolectar fondos a beneficio de Aproken. Tratamos de hacer como 4 a 5 actividades al año de los amigos de Aproken. Nuestra actividad más grande es el 5K, que usualmente lo hacemos a finales del año. Esta es la primera vez que hacemos este evento, que se llama el Fitness Day, y esperamos que nos vaya súper bien para poder hacerlo más seguido el próximo año. Aunque aún no existe fecha establecida, una de las actividades que promoverá Amigos de Aproken será la realización de un show de magia. Gualquiri Echavarría, Multiboz.